Gracias Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales de todo el país. Esta mañana vamos a hablar, vamos a focalizar la atención en la próstata. Hablar de próstata es hablar del cáncer del hombre o del tumor benigno del hombre. Está segundo, ustedes saben, en la prevalencia después del cáncer de pulmón. Pero esta mañana específicamente vamos a hablar de la hiperplasia benigna de próstata. Y vamos a hablar de tratamientos de ultísima generación que han llegado a nuestro país y que los va a explicar, obviamente, nuestro invitado. Se trata del doctor Hugo Vadía. Él es jefe de urología del CASMU. Doctor Vadía, un placer, muy buenos días. Buenos días, Carlos. El placer es todo mío. Agradecerte por la invitación. Al contrario. A ti, a la productora. Y al contrario. Para hablar de, como tú dices, de un tema muy importante, la hiperplasia prostática benigna. ¿Qué es, doctor? La hiperplasia prostática benigna es un... Primero vamos a centrarnos en lo que es la próstata, ¿verdad? Sí, está bien. La próstata es una glándula que forma parte del aparato genital masculino, que está por debajo de la vejiga inmediatamente al cuello vesical y que rodea la uretra. La próstata produce una secreción que es el líquido prostático normalmente que forma parte del semen, ¿verdad? Esa es la glándula prostática. Ahora, contestando a su pregunta, la hiperplasia prostática benigna es un aumento progresivo en el tamaño de la glándula prostática, de todos sus componentes, del componente glandular propiamente dicho, del componente muscular, de tejido fibroconectivo que tiene la glándula, que empieza a partir de los 40 años aproximadamente, a influjo de una compleja acción hormonal en la cual la testosterona, la hormona producida por los testículos, tiene y juega un rol fundamental, ¿verdad? La testosterona llega a la próstata, allí existe una enzima que es la 5-alfa reductasa, que la transforma en dihidrotestosterona y este metabolito de la testosterona, la dihidrotestosterona, sería la principal responsable de este agrandamiento de la glándula prostática. Doctor, para todos los hombres que nos están viendo, ¿siempre se da que a mayor edad, a mayor envejecimiento, se produce un crecimiento de la próstata o hay excepciones? Esto es, le diría, casi como un proceso normal del envejecimiento. Es normal. A medida que aumenta la edad y hombres que llegan a los 80, 85 años, casi el 100% de ellos van a tener un aumento benigno en el tamaño de la próstata. Claro. Pero ojo, yo por eso dije que había una compleja acción hormonal que actúa sobre la glándula. ¿Por qué? Porque hay hombres que tienen 50 años y tienen un aumento enorme de la glándula prostática. La glándula prostática pesa 20 gramos y hay hombres de 50 que tienen una glándula prostática de 100 gramos. Sí. Y hay pacientes de 80 años que tienen una glándula prostática de 40 gramos, ¿verdad? Claro. Entonces, hay algo que se nos escapa en esta acción hormonal que es responsable de esa diferencia en el crecimiento de la glándula en todos los individuos. Doctor, brevemente, principales síntomas. Además, a medida que aumenta el tamaño de la próstata, ya sea por compresión de la uretra o por dislocación de la misma, aparecen síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Una dificultad para comenzar la micción, disminución en la fuerza y el calibre del chorro miccional, aumento de la frecuencia, empieza el individuo a ir más seguido a orinar, al principio de noche, después durante todo el día, llegando incluso al grado máximo de dificultad miccional, que es la retención completa de orina. Es decir, el individuo tiene una necesidad imperiosa de orinar y no la puede satisfacer, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Bueno, y obviamente para el final, lo que más le interesa a la teleaudiencia, tratamiento, doctor, para la hiperplasia benigna de próstata. Cuando los síntomas son leves o moderados, siempre se empieza por un tratamiento médico. Hay múltiples drogas que se utilizan. Claro. Las más utilizadas, por ejemplo, son los alfabloqueantes, que lo que hacen es relajar la musculatura del cuello de la vejiga y la musculatura propia de la próstata para que el individuo mejore los síntomas miccionales, fundamentalmente esa dificultad para orinar y la fuerza del chorro. Ejemplo de ello en nuestros medios, la más utilizada, la terasocina y la tamsulocina. Claro. ¿Cuándo llegamos a la cirugía? A la cirugía llegamos cuando las drogas ya dejan de ser efectivas. Sí. Llegamos a la cirugía cuando los síntomas de inicio son muy severos. Llegamos a la cirugía cuando el individuo consulta ya con complicaciones de la hiperplasia prostática benigna, como pueden ser la retención completa de orina, los cálculos, las litiasis en la vejiga o un grado ya mucho más evolucionado, la insuficiencia renal que aún requiere al inicio diálisis. Doctor, y lleguemos a lo último, generación de 2019, lo que se está utilizando en los primeros centros, en los principales centros médicos del mundo, el tratamiento láser. Bien. El tratamiento de la hiperplasia prostática benigna ha evolucionado enormemente, en seña de eso, porque se gasta enormes cantidades de dinero en el tratamiento de la afección y de sus complicaciones. La industria ha intentado, por todos los medios, encontrar los métodos menos invasivos y más resolutivos para tratar esta afección, ¿verdad? Sí. Al inicio, desde hace años, se trataba con la adenomectomía transvesical, la cirugía convencional, que es muy eficaz, es muy eficaz. ¿Y qué logra el láser, doctor? Bien. Vamos a ir pasando en la evolución. La adenomectomía transvesical, que es un tratamiento muy eficaz, determina que sea un tratamiento con bastante morbilidad, ¿verdad? Le surgió nuevamente, luego de la adenomectomía transvesical, la cirugía convencional, la resección transuretral de la próstata, el tratamiento endoscópico de la próstata, que mejoró notoriamente porque ya no se tienen que hacer incisiones. Y hoy por hoy, desde hace unos años, ingresamos, como usted me está diciendo, a la era láser. Hasta hace poco, se utilizaba el green light láser, el láser verde, que por la longitud de onda en que trabaja este tipo de láser, genera una gran acción térmica sobre la próstata y la vaporiza. Hoy, en los principales centros del mundo, y la recomendación de las guías de la Asociación Americana de Urología, del Consejo Europeo de Urología, el tratamiento ideal y más resolutivo es el tratamiento de enucleación prostática con láser de olmium, de alta energía. ¿Por qué? Porque esta técnica permite una incisión muy buena de la glándula prostática para tratar de extraer la parte crecida de la glándula, mínimo sangrado, prácticamente la necesidad o la posibilidad de una transfusión es de uno en mil. El paciente tiene un posoperatorio mucho más llevadero, menos doloroso, menos tiempo de sonda, la sonda se retira a las 24 horas, ¿verdad? Lo que determina que el paciente pueda tener, obviamente, una más rápida inserción laboral o inserción a sus tareas habituales. Entonces, hoy por hoy, como jefe del Departamento de Urología del CASMU, estoy muy orgulloso y lo voy a decir, el CASMU es la única institución del Uruguay que posee un láser de olmium multipropósito de última generación de alta energía. Y doblemente orgulloso porque nuestros técnicos están trabajando y ya comenzaron a hacer esta cirugía después de una curva de aprendizaje, tuvieron que ir al exterior a perfeccionarse. Están realizando desde hace unos meses esta cirugía en la institución, como se hace en los principales centros urológicos del mundo. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Felicitaciones a usted como jefe de urología del CASMU y obviamente a la institución por este paso que han dado realmente fantástico para todos quienes sufren, obviamente, una hiperplasia benigna de próstata. Y gracias por estar esta mañana. Por favor, a las órdenes y estaremos contigo cuando así lo requieran. Un placer y nosotros seguimos. Presento CASMU, más cerca de tu vida.